aquí en Sin Máscaras, a través de la señal de Reporteros MX. Estimado Paco Cruz, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, como siempre, mira, aquí estamos y tienes razón, se murió hoy a Sasha Montenegro, una mujer que forma parte de la historia negra del presidencialismo en México, no solo es parte de ese cine de Bodeville, de Ficheras o Sexy Comedia, que en los setenta nos llega pleno, lleno y marca una poco más de una década en este país, sino que es una mujer como Lin May, como Olga Briskin, que no solo son las reinas del Bodeville, o las reinas de las Ficheras, sino que son las reinas de las diosas de los pinos, y son mujeres que marcan una época, y ciertamente hoy se muere Sasha Montenegro, y hay que respetar una muerte, pero tampoco puedes dejar pasar la oportunidad de hablar de personajes, hombres o mujeres, que han marcado este país, y que sirvieron como fuente del saqueo del presupuesto presidencial, Manuel. Me hablas, maestro, de la historia negra, no de la historia, de la historia negra del presidencialismo. Paco Cruz, vayamos desde el inicio, tú has investigado una por una a las últimas primeras damas de este país, y dentro de esa radiografía extensa, tienes en el radar a Sasha Montenegro. ¿Cómo llegó Sasha Montenegro a nuestro país? Tengo entendido que muy joven, actriz, de origen italiano, ¿cómo llega Sasha? Que incluso tengo entendido, no se llama Sasha, ella tiene otro nombre, el cual ya en México se decidió poner Sasha Montenegro, ¿cómo llega ella al país? Bueno, mira, llega muy joven y tiene razón, no se llama Sasha Montenegro, se llama Alexandra Asimovic Popovic, que ella adopta en México el nombre artístico de Sasha Montenegro, y llega como una mujer muy guapa, una vedette, este, y termina incrustándose, termina incrustándose en el mundo del cine, no necesariamente en el mundo de las ficheras, recuerda, en esa época había cabarets, había mujeres despampanantes en la vida nocturna de México y ella llega, se inserta, adopta el nombre de Sasha Montenegro y enclava bien en el cine que a partir del sexenio del gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, crean esa esa vena y la explotan y ella se convierte en una de esas reinas y esa finalmente es atraída y seducida por el sucesor de Luis Echeverría Álvarez, por José López Portillo y Romano, un hombre que además era un don Juan, era un hombre que si veía a una escoba vestida con falda y esa escoba le gustaba, salía con ella o se apoderaba de ella, no solo es este Sasha Montenegro, es este Lin Mei, Liliana Mediola Mayanes, una vedette de ascendencia china conocida como Lin Mei o la bailarina vedette y violista exótica, Olga Eugenia Briskin Torres, así que es una mujer que llega, sí llega de Italia, pero es este, te decía, es de ascendencia yugoslava y es una mujer hermosa, hermosa, deporte, es una mujer que encaja en la belleza que buscan los mexicanos, los mexicanos que asisten a centros nocturnos y que sirven también para conquistar políticos y ella se inserta muy bien y se deja seducir en su momento por José López Portillo que es un hombre ya te dije Lin Mei que era una mujer en su momento en su momento porque después termina con 50 mil cirugías y yo digo que echa a perder la belleza que era Lin Mei o Olga Briskin que también era una belleza y era una mujer que cautivaba tocando violín era violinista y eso forman parte de esa generación de esa generación y ella termina seducida por el poder presidencial de por sí López Portillo era un Don Juan era un Don Juan había tenido recuerda otras amantes jovencitas Rosaluz Alegría que era esposa de uno de los hijos Vicente de Luis Echeverría Álvarez que se deja seducir también por José López Portillo cuando llega López Portillo a Los Pinos él pide dos semanas estar solo en Los Pinos mientras arreglan para su familia de la que ya estaba separado pero es un matrimonio por arreglo con Carmen Romano Nolc y pide dos semanas para vivir con Rosaluz Alegría Escamilla que se llamaba y que era la mujer que más compañía le hacía una prestigiosa física curvilínea le decían yo recuerdo muy bien y luego pasa a ser la amante favorita del presidente y ella encaja en ese perfil también ciertamente era una mujer estudiada era mujer todo pero es un hombre él ya con poder ya con poder porque lo hace cuando ya es poderoso cuando es candidato presidencial antes no él mismo lo contaba y lo cuenta en sus memorias este era un abogado todólogo aceptaba cualquier caso cualquier cosa que le venía hasta que tiene poder mucho poder y es un hombre estudiado es un hombre que tiene porte yo digo de cochero español de cochero español es un hombre atractivo para las mujeres la seduce porque además escribe pinta es una intelectual va y en ese contexto llega llega a esta modelo que se hace actriz y que domina parte de la época de las ficheras así que son actrices de teatro de televisión de todo de bodevil de comedia también así que encaja muy bien y se muere muere anoche pero no hay que quitar de encima que mucho de eso este muchos de los recursos de la partida presidencial que siempre fue secreta hasta que desapareció con el presidente López Obrador se destinó para ellas hay otras mujeres de poder también Irma Serrano la recuerdas con el presidente Gustavo Díaz Gustavo Díaz Ordaz Díaz Ordaz desmantelaba parte de los pinos para regalárselo a la tigresa que en esa época no se llamaba la tigresa solo era la cantante de música vernácula Irma Serrano hasta después viene una película y la bautizan a partir de esa de esa película como la tigresa pero son parte de esa de esas etapas oscuras del presidencialismo las hijas yo recuerdo mucho a Paulina López Portillo Romano que prácticamente le llama demonio sin ver que su padre tenía la culpa que su padre tenía la culpa de todo lo que estaba pasando lo mismo que Gustavo Díaz Ordaz o recuerda el presidente Adolfo López Mateo salía por las noches y eso es real salía nunca vivió en los pinos este él vivía en su casa pero salían las noches en su en su auto a cazar jovencitas en realidad en términos de ahora diríamos que fue un presidente pederasta y le gustaban las jovencitas le gustaban las mujeres casadas pero lo que te da el poder presidencial el poder político el presidente Miguel Alemán Valdés recuerda también era un don Juan los presidentes mexicanos tenían esa esa escuela ser don Juan es aprovecharse del poder a Miguel Alemán le inventaron cincuenta mil algunos inventados romances pero no la verdad es que él sale con actrices con bailarinas con cantantes y se dedica al narcotráfico se dedica a crear televisa se dedica a las actrices engañaba a su esposa un día sí y otro también López Mateos igual Gustavo Díaz Ordaz que era feo en realidad era feo físicamente era feo pero tenía poder Irma Serrano era una mujer hermosa también cuando era jovencita cuando llega de Chiapa era una mujer hermosa pero López Portillo sobrepasa a todos sobrepasa a todos a todos los presidentes desde yo te decía desde Rosaluz Alegría hasta hasta Lynn May hasta Olga Disney cualquiera eran sus romances el Estado Mayor Presidencial tenía la orden de abrir las puertas por la noche para meter a sus amantes cuántas amantes tuvo nadie sabe y yo y qué les regalaban es complicadísimo saber cuánto cuánto les entregaron pero recuerda por ejemplo el caso de de Sasha Montenegro ella peleó parte de aquella colina del perro en Coajima en la delegación Coajima oía alcaldía que era una serie de mansiones construidas en un terreno de más de 100 mil metros que yo siempre supuse hasta que lo investigué que era parte de los negocios de López Portillo pero me entero me entero también que era parte de los negocios de Carmen Romano que además tenía una una mansión en Acapulco de más de 3000 metros cuadrados así que esta mujer que muere ayer te digo es mucho hay que respetarlo su muerte sí pero forma parte de las leyendas negras del presidencialismo mexicano de que podemos ir más atrás a presidentes generales revolucionarios pero solo con los civiles te digo este Miguel Alemán tenía cualquier cantidad de amantes todos los días armaban unas francachelas en este en su casa en su residencia y frente a su esposa va él no se escondía y luego el único que más o menos es este medio moderado porque tiene sus historias negras también Adolfo Ruiz Cortines que además tiene un matrimonio arreglado con este Ruiz Cortines sí claro y jugador de dominó pero es un presidente de los más moderados este moderado pero yo yo digo que él es uno de los mayores ejemplos de un presidente negro que ha tenido este país porque si bien es cierto que Miguel Alemán y todos los demás son muy corruptos él tenía en su en su escritorio los documentos de la corrupción de Miguel Alemán Valdés y de todos los funcionarios del gabinete sabía cuántos se habían robado de hecho cuando hacía campaña cuando hacía campaña denunciaba denunciaba esos pillajes del gobierno de de Manuel de Miguel Alemán Valdés y de Manuel Avila Camacho que era el antecesor de Miguel Alemán y juraba que lo iba a castigar pero cuando llega sabes guarda todos los documentos de la corrupción y nace nace la impunidad si él hubiera encarcelado a Miguel Alemán se acaba la corrupción y tiene un matrimonio matrimonio arreglado con María de los Dolores y Zaguirre Castañares una mujer que era de Alcurnia pero que además tiene otra leyenda negra a ella le gustaba el juego hizo hizo de de la parte de los pinos en las que vivió un este un casino gigante ella habrá apostadora María Félix lo cuenta en algunas de sus en algunos pasajes era una primera dama tramposa y ladrona y y luego viene este López Mateos que verdaderamente te digo ese tipo salía a cazar jovencitas en en su auto a cazarlas a buscarlas y en las giras presidenciales eso está documentado él se apoderaba de cualquier mujer cazada que le gustara se apoderaba claro tenía el Estado Mayor este luego viene Luis Echeverría que es el que más tranquilo porque finalmente aguanta toda su vida con María Estela su no arce pero tiene otros negocios si tiene otros muchos negocios y se hace multimillonario a través de negocios inmobiliarios mira lo que vemos ahora con los cárteles inmobiliarios a él le toca desarrollar Cancún un proyecto de Gustavo Díaz Ordaz él y María Esther su no arce se hacen multimillonarios con terrenos en Cancún en Cuernavaca negocios inmobiliarios y luego viene Gustavo Díaz Ordaz que ya conoce la historia un amaciato tórrido un romance tórrido con con la con la tigresa le regala le regala dos residencias una de ellas lo sé porque mi hermano que era policía me lo contó esa residencia se la se la regaló Gustavo Díaz Ordaz hasta que esta mujer va en un cumpleaños a Los Pinos y y lo cachetea y ahí se acaba el romance y lo tratan de matar lo tratan de ocultar como pasa todo en este país y después de Gustavo Díaz Ordaz pues tienes el ejemplo de López Portillo y ese es el romance que nos tiene hoy con con Sasha Montenegro que es una mujer que te digo sí parte de ese cine que a nadie le gusta que mucha gente consideraba pornográfico yo cuando lo veo ahora digo pues la verdad es que era un cine de comedia muy blanco comparado incluso con las telenovelas que se hacen hoy en Televisa en Canal 13 sí que tienen una parte de pornografía muy dura sí este pero es parte de ese cine es parte de ese cine que nace en el gobierno Luis Echeverría y encaja en el prototipo de mujer que le gustaba a López Portillo aunque como te digo le gustaba a todo mundo si veía una escoba y podemos ir a otros lados recuerda Arturo Montier Rojas que fue gobernador del Estado de México este tenía amantes también pero mira este de sobra la más conocida era la francesa sí este a la que le dejó un castillito pequeño allá allá en París pero tienes a Enrique Peña Nieto con la gaviota con con muchas la verdad es que ese tipo también igual era igual este entonces son forman parte de la historia negra de del presidencialismo mexicano y de una historia que poco se cuenta aunque ahora tú entras a internet y hay muchas cosas pero es eso es este una parte de la historia escondida poco contada y que además eran mujeres que demandaban porque atacaba su honor pero ve sí 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 te oigo sí en efecto estamos viendo una imagen de Sasha Montenegro fallecida la noche de ayer Francisco Cruz había una diferencia de edades bastante pronunciada entre Sasha Montenegro y el presidente José López Portillo ah sí mira pero bueno cuando tienes poder nada de eso importaba el poder vence todo eso el poder vence todo eso tanto que la dejó como millonaria ¿no? y yo te decía de Arturo Montiel que por ejemplo ahora acaba de casar con una jovencita que es como 40 años más joven que él el poder y el dinero te dan para eso y para más mira yo no lo cuestiono en la medida que no haya engaño en la medida que no haya esa seducción por el abuso del poder ella ya era una mujer mayor era una mujer que disfrutaba del poder como todas las actrices las ficheras que gozaron de ese poder pero en algún momento en algún momento José López Portillo y Sasha Montenegro se juraron amor para siempre cualquier cosa que eso quiera decir porque ya ves terminó ella terminó terminó en una silla de rueda y ella enferma de cáncer pulmonar que creo que es de lo que se muere pero mira yo lo veo por el lado de la familia que también era una familia muy disponsional y muy corrupta prácticamente todo a Carmen Romano era una mujer a la que le gustaba el dinero en serio y tenía amantes en serio recuerdas aquel famoso mentalista británico israelí Uri Geller que doblaba cucharas cuando veías la pantalla ella yo recuerdo mucho porque lo platica mira todavía vive Uri Geller él lo platica está escrito lo escribe cuando puede ella le regaló un pase de mexicana de aviación no la mexicana actual la mexicana vieja para viajar a todo el mundo vitalicio un pase vitalicio le regaló porque lo cuenta y lo sé por el sí un pase vitalicio para todos los destinos claro de mexicana le regaló un departamento cuando con piscina porque lo cuenta un departamento con piscina cuando la zona rosa era la zona rosa era como un un nombre insignia en la ciudad de México yo recuerdo mucho por ejemplo mira ahora hablamos de huachicol y todas esas cosas y decimos ¿por qué no se acaba? José Ramón López Romano el hijo de López Portillo él es el creador del huachicol mira alguna vez le pidió al director general de Pemex a Díaz Serrano a Jorge Díaz Serrano instalar válvulas o tomas clandestinas de petróleo y de una de esas salió un yate un buque de 100 millones de dólares que le regaló a Margarita López Portillo así que era una familia pero inmensa pero mira yo yo me centro ahorita en por ejemplo en Paulina López Portillo Romano ella ella culpaba a Sacha Montenegro de todos los problemas de la familia estaba consciente de lo que representaba esta actriz rival enemiga ella yo te dije la veía como una especie de Satanás del porvenir es decir en el gobierno López Portillo en un capítulo del daño de la prostituta en un capítulo de un libro que ella escribió que se llama El Horror ese capítulo se llama Del Daño de la Prostituta este ilustra la perturbación familiar que que alcanzaría largos pleitos judiciales y las páginas de muchos medios ¿no? y Paulina la llama porque la cito esa cosa es un demonio una prostituta diabólica Dios está muerto Pepe el iluminado terminaría sin defenderse hemipléjico producto de un infarto cerebral en 1944 y reducido a una silla de ruedas atado a esa mujer yo digo ya la acabamos de ver de pómulos levemente marcados grandes ojos rostro muy simétrico del mentón a la frente labio relleno test clara atractiva natural y ella decía Paulina López Portillo Romano lo quiere devorar quiere devorar su muerte y termina muriéndose con ella así que esta mujer la familia López Portillo la culpa de su ruina pero la verdad es que la culpa era de López Portillo del presidente que era un tipo que vivió como un Don Juan y prácticamente así murió no se le puede hacer otra cosa a Manuel pero decir ese es un Don Juan era un Playboy era todo y Sasha Montenegro se lo tragó completamente Maestro Paco Cruz preguntarle hay evidencia testimonial de que Sasha Montenegro golpeaba a José López Portillo pues mira fue lo que él dijo él lo denunció él lo denunció todavía estaba en sus cabales ciertamente en la silla de rueda pero por eso lo fue a denunciar quería separarse de ella pero finalmente nunca pudo y la verdad es que cuando se casó se casó enamorado de ella ahora el peligro el peligro de esa de esa relación era ese que en algún momento pues ella tenía más ella tuvo tuvo el el poder en esa relación y si ella bien es cierto que le despertó yo digo nuevas ansiedades y nuevos deseos cuando ya estaba él en camino más allá de la madurez eso le costó le costó mucho y él quería divorciarse de ella pero no lo podía hacer así que el presidente este presidente cobró notoriedad ciertamente por sus escapadas pero cobró notoriedad por Sasha Montenegro y por todas todas las otras armantes que tuvo yo te decía desde Rosaluz Alegría y hay hay que verlo así hay que verlo como una parte de la historia negra de este país como una parte de la historia que de pronto no podemos asimilar o que no queremos escribir porque porque decimos qué culpa son cuál es la culpa de ellas enamorarse de ellos sí pero ellas sabían que lo que tenían era parte del saqueo de los recursos públicos de este país Manuel no te oigo listo cuando está incluso este proceso de divorcio están en proceso de divorcio y tengo entendido muere José López Portillo y al él morir quien cobra la pensión que se le daba a los expresidentes de la república es Sasha Montenegro sí claro sí sí claro se le entregaba a ella ciento y tantos mil pesos por cuánto ciento y tantos mil pesos por cuánto tiempo se le dio a Sasha Montenegro esa pensión digo será cuestión de hacer el cálculo del año de la muerte hasta que la suspendió el presidente Andrés Manuel López Obrador este ella tuvo el derecho como viuda porque era su viuda si contrario mira por ejemplo cuando murió López Mateos él ya estaba casado por la iglesia con otra mujer ya tenía dos hijos aparte pero la la esposa civil Eva Sámano prácticamente pidió y ordenó que se sacara de la historia en su papel de ex primera dama que se sacara de la historia a la esposa de López Portillo pero no y lo pudo hacer pero en el caso de Sasha Montenegro no ella era la viuda la viuda formal López Portillo se había divorciado de de Carmen Romano no prácticamente desde que salieron de los pinos y una vez que también se divorció de Carmen Romano no por la iglesia de que se murió Carmen Romano se casó también por ella por la iglesia así que este es parte te digo de ese le sentaba bien a López Portillo como a otros presidentes mexicanos seducir enamorar y lucirse con artistas y esculturales modelos como como Sasha Montenegro que ya la viste imagínate la foto que vimos es preciosa pero todavía imagínate la más jovencita pues era seductora también así que López Portillo mantuvo la cachondería de las vedetes en los pinos y mantuvo el vitalismo del arrabal mexicano pero eso le costó eso le costó y Sasha Montenegro lo pudo y lo supo aprovechar muy bien yo creo que cualquier mujer que es viuda de una persona que tenga empleo o que tenga derecho a una pensión lo va a aprovechar y Sasha Montenegro lo hizo muy bien y le dejó prácticamente lo que es además tuvieron dos hijos una niña y un niño tuvieron dos hijos que ahora pues son los huérfanos de Sasha Montenegro así que tenía que aprovecharla hasta que el presidente López Obrador quitó las pensiones para todo mundo y qué bien que lo hizo este Manuel pues sí es lo que hay en estos momentos Sasha Montenegro falleció anoche a los 78 años de edad se llevará con ella muchos secretos Paco Cruz algunos que a lo mejor tal vez no conozcamos pero supongo que en una de esas saldrá la verdad poco a poco pues mira yo digo que la cuestión con ellas es que conocieron la parte oscura de ese poder sabían de dónde venía ese dinero Sasha Montenegro tuvo mucho poder como mucho poder tuvo en su momento la la tigresa Irma Serrano si saben qué qué se saqueó saben qué sacaron saben qué les dio el presidente saben de dónde salió el dinero por eso digo este imagínate si la la gaviota que era un matrimonio por arreglo con la con Enrique Peña Nieto no supiera qué qué hacía Peña cuando estuvieron en los pinos claro que lo saben lo supieron y vivieron muy bien de eso y pero eso es parte de de los peligros del presidencialismo mexicano y de los secretos de ese presidencialismo viejo que nos gobernó a partir de 1946 este Manuel pues sí pues sí vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona todo este este asunto maestro Paco Cruz por lo pronto yo le agradezco mucho su tiempo presencia y análisis ya teníamos un ratito que no hablábamos y como siempre es un privilegio ponerse al día con usted y mire y miren Manuel pues como siempre muchas gracias ya sabes aquí estoy a la orden ya tendremos muchas oportunidades mira ya el día primero empiezan las elecciones y están calentitas calentitas en serio tú lo sabes va este el fracaso de Xochitl en España y yo digo que es un fracaso un fracaso no la foto que recién hoy difundieron con el Papa no mata nada por el contrario llega y le estalla otro escándalo el de su casa de las mañanetas así que vamos a tener mucho tiempo Manuel yo espero así que ya sabes muchas gracias Manuel como siempre al contrario maestro le agradezco mucho y estamos en contacto por favor rápidamente compártenos tus redes sociales querido maestro para estar pendientes Manuel ya sabes es este arroba Paco Cruz Jiménez en X Francisco Cruz Jiménez en Facebook así que y aquí estamos pendientes Manuel muchas gracias como siempre a la orden es el maestro Paco Cruz Jiménez hablando con nosotros sin máscaras a través a través